Tan buen humorista Jorge Junior como quien yo pensé avanzaba seguro a la final, pero no fue así. Él se llama Rodrigo Soto y se hace llamar Rizoto del Humor. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué bello público. Perdón, qué bello público. Eso quería decir. ¿Cómo están? Buenas noches. Amigos, yo en esta ocasión quiero contarles, hablarles un poco de los niños. Que los niños son muy especiales. Como ese niño que llega corriendo donde la mamá y le dice, Mamá, en el colegio todos los niños me dicen, García, Ay, mi amor, no le hagas caso a esos cabros tontos. Y dígame, ¿qué quiere comer? Me comería una lasaña. Bueno, es para el diente del cabrón, chico. Yo recuerdo esa historia que nos contaron a todos, esta del ratoncito de los dientes de leche. Ustedes la recuerdan, ¿verdad? Esa historia que te contaban que mi mamá me decía que era un ratoncito que llegaba por la noche, que se subía a tu cama, se metía debajo de tu almohada. Sacaba tus dientes de leche y a cambio te dejaba monea. Yo le dije, Mamá, si un raton se subía a tu cama en la noche no es por tus dientes de leche, ¿por qué anda con así un diente? No, mi amor, porque el ratoncito de los dientes de leche es bueno. ¿En serio, mamá? Sí, mi amor. Partí corriendo donde mi abuelita y le dije, Abuelita, sáquese la placa, métale a la de abajo de la almohada y mañana encontrar más plata que la que recibo la jubilación. Oye, pero, gracias, muchas gracias. La verdad es que los niños son muy especiales, ¿ah? Y la verdad es que las cosas es que los niños de ahora son más agrandados. Como ese niño que llega corriendo al kiosco de golosinas del colegio y le dice, Señor, ¿tiene dulces de licor? Sí, mi amor. ¿De cuál te doy? De cualquiera, si es para olvidar a una compañera de kinder. Tienes. Da como un poco de pena, ¿verdad? No, pero es bueno. O como ese niño que llega corriendo donde el mamá y le dice, Mamá, mamá, quiero pipí. Ay, mi amor, no te puedo ayudar porque estoy cocinando. Dile a tu hermano o a tu abuelita que te ayude. Ay, le voy a decir a mi abuelita. Bueno, a tu abuelita. Espérate, ¿por qué tu abuelita? ¿Ya estuviste peleando con tu hermana? No, es que a mi abuelita le tirita la mano. Están más agrandados. Antes eran más inocentes los niños. Como ese niño que llega, Gracias, gracias. Como ese niño que llega corriendo a la cantina del lejano oeste. Ay, comisario, me robaron mi caballo. ¿Te robaron tu caballo, nene? Sí, señor. No te preocupes, hijo mío. Yo lo recuperaré. Dime, ¿de qué color es tu caballo? Es blanco con manchitas café. Ah, es un pinto. No hay un caballo. Me refiero a la raza. Ah, no sé por qué yo estoy chico, no le ando mirando la raza a nadie. ¿Hacia dónde huyó ese forajido? Hacia las colinas, señor. No te preocupes, hijo mío. Volveré con tu caballo. Y se va el tipo. Se sube al caballo y parte. A la hora, divisa una polvadera. Ahí estás, maldito cuadrero, entrégate. Y el orso le respondía. Hasta que se le terminaron las municiones. ¡Mantréjate, maldito cuadrero! Caen al suelo. El orso sacó un látigo. Rayos. Espérate nomás. Un chaco. Con un demón. La cuestión es que lo peca. Y pásale el cuento corto. Llega con el inconsciente. Ríe el caballo. Todo el pueblo esperándolo. Se baja el caballo. Esa es tu caballo, nene. Ese no es. ¿Cómo? ¿No me dijiste que era blanco con manchitas café? Sí, pero es mi hora de madera, po. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién a uno todavía o no? Bueno, contarles que para llegar hasta acá de Coliseo me vine en el transporte público, en Santiago. Que entre paréntesis, ahora en el verano de Llellamar se transpira Santiago y uno llega a hervir ahí. Agarrar yo un tubo, pasar de largo. Yo prefería las micro amarillas. Las micro amarillas eran más cómodas. Por lo menos para uno que no tiene posto. Porque te sentás ahí en los subacientes que parecen verdaderos resbalinos. Y una frenada terminás ahí en el suelo. Y si no, tenés que sentarte en unos subacientes que vienen como a esta altura. Es como subirse a caballo, po. Y si no, te tenés que sentar en unos subacientes que vienen al revés. Ahí terminás con tortículos y tratando de mirar dónde tenés que bajarte. Y si es que voy a bajarte. Porque te voy a bajar y entra un tropez de gente que no está ni ahí con pasar la tarjeta VIP. Que entre paréntesis... Gracias mamá. Ella siempre, las mamás son únicas. Entre paréntesis, usted sabe por qué se llama VIP. No porque tengáis derecho a pasar un salón VIP. Lo único VIP que tiene es que tiene en el baño ahí mismo. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que porque suena VIP. Pero eso con la puerta adelante. Porque por atrás suena así. Si nadie paga. Muchas gracias. ¡Gracias!